hija de thalia cumple 17 años hola qué tal amigos bienvenidos sean espectáculos show tv thalia ha emocionado nuevamente a sus seguidores con un emotivo mensaje dedicado a su hija mayor la cantante celebró el cumpleaños número 17 de sabrina sacaé compartiendo una serie de fotografías en su cuenta de instagram que muestran a su hija cuando era una niña pequeñita acompañando a las imágenes tal y expresó lo feliz que se ha sentido desde la llegada de sabrina en el año 2007 y cómo es que está la llenado de alegría a lo largo de los años con más de 21.7 millones de seguidores en su cuenta de instagram thalia siempre ha sido muy cuidadosa con la privacidad de sus hijos matthew y sabrina cada publicación que realiza refleja el cariño que siente hace su familia y hacia sus fans como lo hace cada año thalia compartió fotos inéditas para celebrar el cumpleaños de sabrina junto con un mensaje lleno de amor y muy buenos deseos el mensaje decía lo siguiente amor mío no puedo creer que hoy cumples 17 años aún te veo como esta bebecita que vino a cambiarlo todo en mi mundo te has convertido en una joven ante nuestros ojos siendo un alma llena de amor compasión alegría y fortaleza y una serie de atributos preciosos con lo que nos alegras cada día sal que amor mío sólo le pido a dios que te acompañe y nunca te suelte de la mano que te proteja y te cuide siempre te amamos muchísimo hijita tu papá tu hermanito y yo te deseamos un muy feliz cumpleaños mi amor talía volvió a acompañar la publicación por la canción bendita que ha utilizado en otras ocasiones para expresar su amor por su hija esta melodía tiene un significado especial ya que talía declaró en el año 2008 que la escribió mientras sabrina dormía bajo la luz de la luna siendo la inspiración para una de las canciones más sentimentales a lo largo de los años salía optado por mantener a sus hijos alejados del ojo público buscando que crezcan en un ambiente privado y protegido sin la influencia de la fama la cantante también ha mencionado en varias entrevistas que siempre soñó con ser madre y la llegada de sabrina en el año 2007 fue un motivo inolvidable para ella cuatro años después en el 2011 nació su hijo marcio alejandro completando la felicidad de la familia y 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 Gracias.